... Algunos me llaman naturaleza, otros madre naturaleza. He estado aquí durante más de 4 billones de años. Veintidós mil quinientas veces más que tú. En realidad, no necesito a las personas. Aunque las personas me necesitan. Sí, tu futuro depende de mí. Cuando yo prospero, tú prosperas. Pero he estado aquí por miles de años. He alimentado a especies más grandes que la tuya. Y he dejado morir a especies más grandes que la tuya. Mis océanos. Mi suelo. Mis corrientes de agua. Mis bosques. Todo eso puede acompañarte o dejarte. Como elijas vivir cada día, sea considerándome o ignorándome, cuidándome o no, depende de ti. Realmente no me importa. De un modo u otro, tus acciones determinarán tu destino, no el mío. Yo soy la naturaleza. Yo seguiré adelante. Yo estoy preparada para evolucionar. ¿Lo estás tú? Nuestros mayores lo conocieron. Nuestros mayores lo conocieron. Ahora lo estamos viviendo. El confinamiento. Una pandemia. Durante todo el año nos conocemos estando lejos pero muy cerca. Nos ayudamos, compartimos, enseñamos y aprendemos. El respeto, la libertad, la colaboración son nuestro lema. Mostramos nuestra tierra, rincones, vidas, con ganas, con ilusión. Y ahora en el confinamiento, compartiendo horas y horas de risas y charlas. Ahora más que nunca y desde el confinamiento, nuestros drones esperan. Cargaremos baterías, comprobaremos mapas, respetaremos normas y volaremos para celebrar la libertad. Volaremos con más ganas que antes y orgullosos de, entre todos, haber frenado la pandemia. Gracias a todos. Adiós coronavirus! Adiós coronavirus! Adiós coronavirus! Adiós coronavirus Adiós coronavirus Adiós coronavirus Adiós coronavirus Adiós coronavirus Otra vez, otra vez Quíza el tete que no se te entiende Adiós coronavirus Otra vez, siéntete Adiós coronavirus